Leonardo, doctora Eunice, si así la acepta. Desde la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores que tengo el honor de representar, habré de proponer formalmente, con el apoyo de mi secretario de Salud, César Gómez, que las casas de los estados que están allá en los Estados Unidos de América, por ejemplo, el Estado de México tiene tres, una en Chicago, saludos en Chicago, a la comunidad de Boquigan especialmente, otra en Houston, Texas, otra en Los Ángeles, puedan también servir como parte de la infraestructura de las ventanillas de salud y de esa manera, señor secretario Narro, multiplicar los servicios de salud, además de otros que otorgamos por parte de las entidades federativas.